El día de hoy vamos a confeccionar un precioso conjunto para niñas de 2 a 3 años. Acá tenemos la tela previamente cortada guiándonos del patrón. En esta ocasión vamos a utilizar tela chambray, es una tela muy ligera, suave y es la que vamos a utilizar para este conjunto. Al final del video podremos visualizar con más detalle cómo vamos a realizar paso a paso el patrón. Para que ustedes lo puedan realizar, guiándose del patrón puede realizar este precioso conjunto. Tenemos previamente cortada la parte delantera, que lleva una curva, un corte en curva, en la parte superior del escote. Y para la parte trasera, acá tenemos esta franja, así. Muy bien, esto es para el top, estas piezas. También tenemos previamente cortados los tirantes. También tenemos una franja que le vamos a colocar como refuerzo en la parte de la pechera. También tenemos cortada la parte de la falda. Para la falda tenemos las medidas indicadas en el patrón, que al final vamos a visualizar con más detalles. Vamos a iniciar con la falda. Para la falda vamos a unir las partes principales y vamos a realizar costura por laterales. Costura recta y overlock, también en el ruedo. Costura con overlock. Hemos realizado la costura, acá la tenemos. Cerramos laterales, también realizamos overlock por acá, por el ruedo. Ahora vamos a colocar en la parte superior la pretina. Para ello cortamos unas franjas, las cuales las medidas no se encuentran en el patrón. Vamos a indicártelas, toma nota. De ancho vamos a utilizar 6 centímetros y de largo 37 centímetros. Recuerden que es la mitad, porque son dos franjas. Vamos a unir por laterales con costura recta y overlock para luego doblar y abrazar un elástico. Vamos a realizar esa costura. Acá tenemos el elástico, también tomen nota. Este elástico mide 2 centímetros por 43 centímetros de largo. Vamos a unir por acá con costura y también por acá. Hemos realizado la costura tanto del elástico como de la franja que vamos a utilizar para abrazar el elástico. Por acá la tenemos. Realizamos costura recta. Vamos a abrir estas costuras de esta manera. Para que no nos quede amontonado, vamos a doblar justo a la mitad. Podemos planchar para obtener mejores resultados, para que no quede más bonito el acabado. Luego de doblar, vamos a introducir el elástico así. Abrazamos el elástico y sin pisar el elástico, vamos a irlo deslizando y realizando costura recta por todo el contorno para obtener unos lindos ruches. Para la pretina. Luego de realizar esa costura, vamos a unir encarando partes principales, colocando juntas las costuras de laterales. Vamos a realizar otra costura sobre la que realizamos previamente por todo el contorno. Hemos realizado la costura. Abrazamos el elástico, realizamos costura recta sin pisarlo. Luego, colocamos el elástico en la parte superior de la falda, sobre la misma costura que hemos realizado, y culminamos con un overlock. Así nos va a quedar esta preciosa pretina para la falda del día de hoy. Súper fácil, en muy pocos pasos realizamos esta falda tan hermosa. Para el rollo, luego de realizarle overlock, por supuesto, vamos a doblar hacia adentro 2 centímetros y realizaremos costura recta. Esta es la falda, fíjense que en muy poquitos pasos la hemos confeccionado. Ahora vamos a trabajar con la parte del top. Tenemos por acá las piezas previamente cortadas. Vamos a trabajar primeramente por acá, vamos a trabajar con la parte delantera, que es esta, que tiene esta figura en la parte superior. Vamos a colocarle una franja que va acá, justo en la parte del centro. Esta franja, vamos a indicarte las medidas, estas medidas no se encuentran en el patrón. Es una franja que mide 5 centímetros de ancho, y el largo, el que tenemos acá, justo en la parte del centro. Esta franja vamos a doblar un centímetro de un lado, planchamos, un centímetro del otro, planchamos, y la colocamos justo al centro, acá, como refuerzo. Así, derechita, vamos a realizar costura recta, un pespunte, por ambos lados. Hemos realizado la costura, cortamos el sobrante, luego de doblar un centímetro hacia adentro en cada lado, nos va a quedar así este refuerzo. Ahora vamos a colocarle un refuerzo acá en la parte superior, y lo vamos a hacer desde la parte interna. Para ello tenemos acá esta franjita de tela, vamos a ubicar la parte interna, encaramos parte principal de cara con la parte interna. Por todo el contorno vamos a ir realizando costura recta por acá. Luego de realizar esa primera costura recta, vamos a voltear, abrazando el orillo, doblando un centímetro hacia adentro, y pasando costura recta hasta llegar acá. Lista la costura, colocamos este refuerzo súper fácil, así nos va a quedar, fíjense, desde la parte interna, abrazamos hacia la parte exterior, realizando este pespunte en el orillo. Muy bien, ahora, luego de tener esta parte así, vamos a trabajar con la parte trasera, que la tenemos por acá. Para iniciar a esta parte trasera, le vamos a realizar una costura con overlock por acá y por acá. Luego de realizar esas costuras, vamos a doblar centímetro, un centímetro, acá, y pasamos costura recta. Hemos realizado la costura con overlock, en la parte superior, en la parte inferior, doblamos un centímetro, y pasamos costura recta. Por acá, en esta parte superior, en la cual vamos a introducir este elástico. Esta banda elástica, mide un centímetro de ancho, y el largo que vamos a utilizar es el siguiente, 23 centímetros de largo. Vamos a colocarle un ganchito imperdible, como este que tenemos acá, también podemos utilizar, o hay otras maneras de poder introducir el elástico. Vamos a irlo deslizando, por ese doblez que dejamos en la parte trasera. Poco a poco, vamos a deslizar el ganchito para introducir el elástico, hasta el otro extremo. Este conjunto lo podemos realizar con cualquier tipo de tela, puede ser stretch, rígida, en esta ocasión estamos utilizando tela en chambray, muy bonita, muy en tendencia. Puede ser también unicolor, estampada, a lunares, o a rayas. Solo tienen que seguir estos pasos para que le quede igual. Muy bien, vamos a ir deslizando hasta sacar en el otro extremo, así. Poco a poco, sin que se nos vaya a abrir el ganchillo o el imperdible. Acá lo tenemos. Sujetamos esta punta, este extremo, vamos a ir estirando, para luego realizar costura en ambos extremos. Muy bien. Vamos a realizar costura entonces por acá, para fijarla. Vamos a colocar un alfiler para que no se escape. Y también del otro lado. Hemos realizado la costura. Fijamos costura recta en ambos lados. Así. Y fijamos este elástico en la parte superior de la espalda. Ahora sí. Del top, quise decir. Ahora sí, vamos a encarar parte trasera con parte delantera. Y vamos a realizar costura recta y overlock por laterales. Por acá vamos a realizar esas costuras. Luego de realizar esas costuras, vamos a doblar un centímetro por todo el contorno del top. Dejando un espacio por donde vamos a introducir este elástico. Este elástico mide un centímetro de ancho y el largo que vamos a utilizar va a ser de 46 centímetros. El contorno de pecho es lo que vamos a utilizar para este elástico. Vamos a unirlos. Primeramente vamos a realizar este doble. Para luego introducir el elástico. Ya hemos realizado la costura por laterales. Hemos doblado un centímetro en la parte del ruedo. En la parte inferior. Dejamos un espacio por donde introducimos con un imperdible el elástico por todo el contorno. Y de esta manera nos va a ajustar en la parte inferior el top. Para que nos quede aún más bonito le vamos a colocar un detalle. Vamos a colocar unos botones acá en la parte delantera. Podemos utilizar dos o tres botones. En esta ocasión voy a utilizar dos. Así. Puede ser cualquier color, tamaño, textura. El botón. Escogemos estos dos. Ahora vamos a fijárselo ahí. También vamos a colocar los tirantes en la parte más alta del top. En la parte delantera. Acá tenemos los tirantes. Las medidas se encuentran en el patrón de estas franjas. Las cuales doblamos. Realizamos costura. Volteamos y realizamos dos despuntes. Uno a cada lado. Para obtener estos tirantes. Vamos a fijarlo por acá en la parte más alta. Y continuamos hacia la parte trasera. Que nos quede derechito así. Vamos a fijar con costura recta ambos tirantes. Y a colocar los botones en el top. Hemos realizado la costura. Fíjense que bonito. Qué bello conjunto. Hay muy pocos pasos. Este es el top ajustable. Muy cómodo. Suave. Fresco. Para niñas de dos a tres años. Es ajustable ya que contiene elástico. Para poder realizar este conjunto. Acá tenemos el patrón. Para realizar este patrón. Vamos a ubicar un pliego de papel. Como este que tenemos acá. Y trazamos los márgenes. Línea vertical y línea horizontal. Colocando un punto de partida por acá. De este punto. Vamos a medir. En la parte superior. Primeramente. Doce centímetros. Colocamos un punto por acá. Ubicamos la mitad. Serían seis centímetros. Y colocamos un punto acá. Vamos a bajar dos centímetros. Colocamos un punto. Y trazamos línea curva. Uniendo con este punto de acá. De este punto. Bajamos tres centímetros. Colocamos un punto. Y trazamos línea curva. Uniendo con este punto. Para obtener esta figura. Desde este punto inicial. Vamos a bajar doce centímetros. Colocamos un punto. Hacia adentro. Vamos a trazar línea recta. Midiendo doce centímetros. Y colocamos un punto por acá. De este punto. Vamos a unirlo con este. Que tenemos acá. Trazando línea recta. Y hacia adentro. Medimos. Hasta acá. Hasta esta línea. Trazamos línea recta. Y realizamos un aumento. De cinco centímetros. Por acá. Para la parte trasera. También acá. Realizamos este aumento. Colocamos dos centímetros. En la parte inferior. Y centímetro para la costura. Por todo el contorno. Esta línea nos indica. Que es el doblez. Para la parte delantera. Y también vamos a. Obtener la parte trasera. Con el mismo corte. Para los tirantes. Vamos a cortar. Dos franjas. De dieciocho por cinco centímetros. Para la falda. Vamos a cortar. Dos rectángulos. Dos franjas. De cuarenta y cinco. Por veinticinco centímetros. Cada una. La medida de la pretina. Y de los elásticos. Se encuentran. En el tutorial. ¿Quieren realizar este precioso proyecto? Déjenme sus comentarios. � task. ¿Qué es? Quieren imaginar. ¿Se puede realizar este precioso 것? ¿Qué es un buen artículo?